El Plan de Desarrollo Municipal planteó una meta de conectividad incluyente. Se trata de llevar internet a las instituciones educativas rurales. A pesar de las dificultades por acceso de infraestructura, hoy los cientos de estudiantes de las cinco escuelas en las veredas del municipio ya cuentan con acceso a la Red Mundial de Información. Las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación llegan a la zona rural del municipio, teniendo de presente la conectividad entre las cinco instituciones educativas, proyecto que se tenía contemplado y hoy es una realidad en el Plan de Desarrollo CIVAT Social e Incluyente. Desde el Plan de Desarrollo, cuando se planteó una de las metas importantes en educación es la conectividad de las cinco instituciones educativas. Se había tenido un poco de dificultad con respecto a la zona rural, específicamente en Romeral, San Miguel, San Benito, ya que dentro de todo el estudio que se realizó, era imposible llegar a esos sitios con un buen proyecto de conectividad. Al día de hoy, pues ya podemos decir que contamos con internet en las cinco instituciones educativas, especialmente en el sector de Romeral, San Miguel, sitios que han sido de difícil acceso para este tema. Estas nuevas y modernas herramientas tecnológicas abren las puertas al mundo a los habitantes de la zona rural, una importante gestión del gobierno social e incluyente que favorece a los estudiantes y pobladores del campo cibateño. Queda bueno por lo que, por la tarde podemos venir a investigar todo lo necesario para nuestras tareas y también para, sí, también para uno poder jugar ahí en el internet. Que nos faciliten a nosotros que estamos acá en el campo para hacer nuestras tareas. Y sí, más fácil para hacer nuestras tareas, porque nosotros a veces sí bregamos para buscar las tareas. Pues bien, porque ya uno que necesite hacer algo, jugar o chatear hasta con sus propios amigos, pues ya no le debería estar cibate. Que muchas gracias por colaborarnos con el, sí, con el apoyo que nos da para aquí, para hacer el internet y también para, sí, para todo lo necesario. Pues realmente se hizo un estudio de mercado con diferentes operadores de alto reconocimiento, hasta que por fin pudimos llegar con un operador que nos garantizara el servicio, sobre todo en el sector rural. Y ya hoy podemos decir que, por lo menos el sector de Romeral, cuenta con internet y con una línea telefónica que va a mejorar todos sus procesos a nivel pedagógico. Dialogamos con el ingeniero Nicanor Sandoval, quien explicó el proyecto que se encuentra en ejecución y como prueba piloto hasta final de año. Instalar cinco instituciones como prueba piloto durante estos tres meses que faltan del año, que son Pablo Neruda, San Benito, Romeral, esas tres ya están funcionando, y San Miguel y Perico que se habilitarían a funcionar el lunes. De igual forma, dio a conocer las características técnicas del proyecto que se adelanta en las cinco instituciones educativas y que además cuenta con tecnología inalámbrica. Por cada institución son 20 computadores a los que se les va a habilitar internet. Pues donde hay menos, pues quedan menos, pero donde hay 20, a los 20 funcionan con la velocidad que se les va a dar. La velocidad que se les va a dar es de 1.5 megas, es un canal que viene desde Bogotá, de Bogotá lo entregan con fibra óptica, ya lo traemos vía microondas hasta acá. Un canal totalmente simétrico, tanto de descarga como de subida, a la misma velocidad. ¡Gracias!